1, 2, 3. Y sueña y atrévete ya. Con ustedes, Galilea Montigno. Dinos algo que haces. Los fines de semana. ¿Giovanni? Pues te echan la flojerita, te vas a comer unos tacos de chipita. Te vas a comer unos tacos de chipita también. Y también andas en pijama. ¡Claro! ¿Cómo son los hombres ideales? ¡Dana! Los hombres ideales, mira, son respetuosos. Sí. Si le dices a un hombre, vete, se va. Pero si le dices a un hombre, ve, viene. ¿Le gustan los respetuosos? A ver, Mateo, ¿tú qué hubieras contestado? Porque el punto se lo llevó a Dana. ¿Pero tú qué hubieras contestado? Bueno, la verdad no existen. Las mujeres los idealizan. ¡Ahhh! 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 Mira, solo te aplaudieron los hombres. Creo que están de acuerdo contigo. ¿A qué edad eres grande? ¡Ah, Dana! Cuando usas tacones, cuando te maquillas y a veces no te pones bracer porque a veces te cala. ¡Ahhh! ¡Ay, por favor! No puede ser esta cosa, hombre. ¿Por qué? Es correcto, es correcto. A esa edad ya sé, es grande. Mateo. ¿En la crisis de la 50? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Menciona tres palabras con la letra J. ¡Ay, volvió a ganar, Dana! Tres palabras con la letra. ¡Juguito, jícamat, jugar y Julio Nárvarez. ¿Y qué? Julio Nárvarez. DAME TREES EJEMPLOS DE... DE... YA DEJA DE DECIR DE... DE... YA NO QUIERO UN RENAS. TREES EJEMPLOS DE SONIDOS DE ANIMALES. TE VOLVE A GANAR, DANA, POR ESTAR PELEANDO CONMIGO. UF, UF. ¿Eh? CU, CU, RU, CU, CU. ALOCA, Y YO NO LE LLORÉ. A VER, ¿TÚ CUÁL HUBIERAS DICHO? VACA, MU, PATO, CUAC, CUAC, MONO, QUE SABEMOS QUE EN LA TEORÍA DE DARWIN ESTÁ BASADO QUE EL HOMBRE VIENE DEL MONO. AUNQUE ESO NO ES VERDAD, LA VERDAD SOLO ES EN LA TEORÍA DE DARWIN, PORQUE EL MONO IGUAL PUEDE CAMINAR EN DOS PATAS Y EN CUATRO PATAS COMO LOS HUMANOS. ME VOLLEÓ A GANAR... OH... OH... ¿QUÉ ES UN HUACHICOLERO? AHI, DANA. UN HUACHICOLERO ES UN RATERO. ¿TÚ QUÉ HUBIERAS VOLTEA CON EL PÚBLICO? ¿QUÉ HUBIERAS CONTESTADO? PUES LOS HUACHICOLOLOS SON PERSONAS QUE SE ROBAN GASOLINAS, Y POR ESO, LÓPEZ OBRADOR CERRÓ LAS GASOLINERAS PARA QUE YA NO SE ROBARAN MÁS GASOLINA Y LO USÓ COMO UN TRUCO. ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE HACES CUANDO TE ENAMORAS? ¡AY! TE EMBARAZAS. ¡AY! ¡AY! ¡POR FAVOR! ¿QUÉ? ¡NO! ¡A LA MAN! MENCIONA TRES PRESIDENTES DE MÉXICO. PEÑA YETO, DONALD TRUMP Y EL PEJE LAGARTO. ¿CÓMO SE LLAMAN LOS HOMBRES IMADUROS? Son personas que todavía no llegan a desarrollar la sabiduría mental, como mi papá.